Muy bien, ahora hablemos de esos momentos que han sido duros o que han sido negativos y cuáles han sido los mayores aprendizajes que has tenido con ellos. Sí, en el mismo Latin Deep, los momentos frustrantes o duros son típicamente aquellos cuando, igual como muchas empresas nuevas, las, en este caso, inversionistas o llamándolos clientes también, como siendo un startup, siendo algo novedoso, como de alguna forma le apuestan o no, pues les gusta, les llama la atención, expresan un interés, pero a la hora de, digamos, declinan una participación o, pues, sí, encuentran argumentos en contra donde, pues, radica en la novedad del asunto, ¿no? Que es un poco lo mismo que pasa a cualquier startup con una idea novedosa que al inicio se requiere gente que la apueste, aunque exista riesgo y hay puntos incógnitas y, sí, y mucha gente no hace eso, lo cual está muy bien, pero no, no deja de, 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 de frustrar, ¿no? Entonces, cuando puertas se cierran y demás, ¿no? Es algo normal dentro de, de, de ese ambiente. ¿Cómo, cuando eso pasa, cómo lo solucionas? Porque es muy posible y seguro que así pasa con muchas startups, proponen, dicen sí, los, los que pueden invertir y al final se quitan. ¿Cómo lo has solucionado o qué recomendación le darías a, a esos empresarios que también pueden llegar a ese mismo punto? Bueno, pues, son varias las recomendaciones. Uno es, por supuesto, no rendirse, ¿no? Ya que las, las razones de un no pueden ser múltiples y que a veces no están directamente con las, correlacionadas con el negocio de uno mismo y, y digamos, eso no debería uno desviar del curso. A veces afinar el, 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 como el, el filo, ¿cómo se dice? Afinar, no. Afinar. Afinar el hacha. Afinar la flecha. Ajá. Sí. Y típica, ah, en, casar con, con, pescar con Japón y no con, con, con maya. Básicamente, es decir, ajustar muy bien a quien targetear para reducir las posibilidades y las, digamos, las respuestas estándar. Eso por un lado. Y y, y tercero, también saber cuándo los nodos son demasiados y cuándo amerita hacer un, 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 un pivot, básicamente, ¿no? Y, y decía, ok, ahora sí, en realidad necesitamos cambiar la dirección. Bueno, el mercado ha hablado, eh, porque no, eh, 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 hacemos un, eh, 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 eh El primero va un poco en contra del tercero, uno dice, persiste y insiste, pero el otro es saber cuándo hay que, digamos, hacer un giro de 180 grados. Esa es una fina línea que hay que encontrar, ¿no? No rendirse con el primer no, pero tampoco después del no número 300 seguir coleccionándonos.